esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. Constitución española de 1978. Artículo 3º. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Están escuchando Onda Cádiz Radio. El castellano es la lengua española oficial del Teatro Falla 2011. 9 de la mañana, en este martes 15 de noviembre de 2011, con los parlamentarios, sus señorías, parlamentarios andaluces, como siempre digo, representantes de los tres grupos parlamentarios, de tres de los grupos parlamentarios representados en el gobierno de Andalucía, en el Parlamento Andalucía. Los tres, no hay más. Los tres, por cierto digo, los tres. Estoy yo espesito hoy. No hay más. Estoy yo espesito hoy. No hay más. El tiempo no está. Te agobiamos, te agobiamos. No, que va en absoluto, para nada. Eso es cuestión del tiempo. El tiempo, efectivamente. Ignacio García, parlamentario andaluz de Izquierda Unida. Mamen Pedemonte, parlamentaria andaluza del Partido Popular. Y María Cozar, parlamentaria andaluza del PSOE. Estamos hablando de los presupuestos, de las posturas de los distintos partidos. Evidentemente, María Cozar, parlamentaria andaluza del PSOE, defiende, evidentemente, lo expuesto por su consejera el pasado miércoles, pero siempre con la oposición. Está claro, tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular. Pero algo que se ha dicho es que, por primera vez, los presupuestos no vienen pormenorizados provincialmente, por las inversiones o su contemplación por provincias. Algo que a los dos grupos de la oposición les molesta, sobre maneras, sobre todo teniendo en cuenta, de que no se dice, no se especifica, no se conoce cuáles van a ser las inversiones. Entonces, aunque todo apunta que va a ser lo mismo que se ha venido, digo, apunta a lo que se ha venido haciendo. O sea, sigue hablando del polígono, hablo de la provincia de Cádiz, del polígono de las aletas después de más de una década, ya de que ese polígono no levante cabeza ni tampoco se le vea salida. El polígono es fundamentalmente estatal. Efectivamente. Pero bueno, que también en su momento, también en su momento, efectivamente, la Junta participará, pero se seguirá hablando de tres caminos, se seguirá hablando de ferrocarril, de muchas infraestructuras que se han hecho, algunas que se han hecho, me consideran... Y mi primera intervención fue con la línea Algeciras-Bobadilla, que se iba a terminar en aquella legislatura de 2004 y hasta hoy. Exactamente. Pues como digo, infraestructuras que se han hecho, que yo digo que no sean necesarias, pero dicen, hoy viene un importante análisis en la prensa, algunas que se han hecho y se han paralizado, otras que no se han llegado a comenzar y otras que ni siquiera en su incipiente comienzo se han tenido, yo no digo que abandonar, pero sí también parar por falta de presupuestos. Algunas son terminadas ya y que no se pueden abordar, no se pueden utilizar, porque no hay dinero para sostener esas infraestructuras. ¿Qué opinas? ¿Qué decís de la falta de provincialización de los presupuestos del próximo año? Pues comenzamos por ti, María, que era la que se está llevando hoy. Yo creo que siempre es más fácil, si lo tuviéramos provincializado estaríamos ahora mismo diciendo aquí las prioridades que cada uno tenemos para nuestra provincia y cuáles de ellas son las que no están y cuáles... Bueno, pues entiendo que no se hace... Por vergüenza, dilo, por vergüenza. No, es verdad que... Por vergüenza. Es verdad que sin ninguna duda no nos podemos engañar, a menos que repartir, claro que hay, pero vergüenza de estos presupuestos de ninguna manera, Ignacio. Los presupuestos son unos presupuestos dignos, honestos, porque, bueno, es que hay lo que hay y eso se trata de distribuir de la mejor forma. Pero porque no se dice, voy a hacer A, B y C. Bueno, pero están perfectamente... No, están perfectamente... Los programas están perfectamente definidos. No, no, no están. Los programas están perfectamente definidos. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. Y yo entiendo que esto tiene una... En momentos en los que hay poco para invertir, hay una ventaja y es que, bueno, cuando se destina una partida para una actuación concreta, es para ese su destino, no se puede modificar para otra cosa. Sí, se puede modificar. Haciendo una modificación. Cosa que el gobierno hace mediante decreto. Pero aquí lo único es que van a tener prioridad aquellos proyectos que se agilicen más pronto, que se puedan presentar más pronto. Si lo que se presente, siempre hay una tramitación de documentación de cualquier cosa. No sé, pues, por ejemplo, un colegio. Y ahí puede ser el terreno. La ciudad de la justicia de Cádiz. Tiene que ser el terreno. Se va a hacer. ¿Y qué pone de la ciudad de la justicia de Cádiz? Y antes, por lo menos, ponía una partida presupuestaria con otras ciudades, pero ponía... Dice, bueno, algo hay. Es que ahora solo dice, se continuará trabajando en la ciudad de la justicia de Cádiz, además, con colaboración... Pero lo mismo en todas las provincias. En todas, en todas. En todas, que es otra forma de distribuir. Con colaboración público-privada. Bueno, te vas a lo de colaboración público-privada y resulta que todos los años venía una lista, al final del anexo de inversiones, con aquellas que se iban a hacer mediante colaboración público-privada. Y aparecía la ciudad de la justicia de Cádiz, la sede judicial de San Roque, la del puerto de Santa María, el hospital de... Bueno, pues ahora no viene nada. O sea, tampoco han puesto la relación de inversiones con financiación público-privada. No vamos a decir, pero hay una partida para financiación privada. Sí, pero antes venía un detalle... Quiero decirte con eso que aparecerán aquellos proyectos que encuentren. Antes venía un detalle con inversión plurianual, es decir, te ponía lo que se iba a invertir en 2011, 2012, 2013, para cada uno de los proyectos. Entre ellos, por ejemplo, pues había un montón de depuradoras que hay que cumplir la directiva europea y que muchas de ellas pues están obsoletas, pues que ahora no viene ninguna. Y a mí, claro, un presupuesto, yo lo decía el otro día a la consejera, precisamente de Obras Públicas, mire usted, señora Cruz, un presupuesto no es literatura. O sea, un presupuesto no es una novela. Pues claro que no. No, tiene que tener números al lado de cada partida. Sí, pero que los números no se pueden estirar más de lo que... Claro, pero entonces reconozcamos... No se pueden estirar, dan para lo que dan. El problema del PSOE es que no reconoce la realidad. El problema del PSOE es que prioriza de una forma que a vosotros no os gusta. Lo que no se puede decir es, se continuará trabajando en las numerosas depuradoras que hacen falta en Andalucía. Claro. No, mire usted, aunque me ponga la relación ahí, no, dígame cuánto va a invertir en esta. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál es? ¿Cuándo? El plan OLA, que es uno de los buques insignia que pretende, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, OLA oportunidades laborales se presenta como plan de empleo para los parados de cada localidad. Perfecto. Y por otro se dice, bueno, además se va a dedicar expresamente a las infraestructuras educativas. Porque hace mucha falta, perfecto, muy bien. Y ahora resulta que cuando analizas el plan OLA, hay 470 municipios de Andalucía que no reciben ni una sola obra del plan OLA. 12 de la provincia de Cádiz. 12 de la provincia de Cádiz. Y tenía, 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 a los parados de Chipiona, a los parados de Espera, a los parados. ¿Había que presentarse los proyectos o me equivoco? No, no, si es que hay proyectos. ¿Hubo un plazo de tiempo para que se presentaran los proyectos? No, perdona, el plan OLA no hubo plazo de tiempo. Para que se presentaran los proyectos. Perdona, el plan OLA no. Pero había que presentar los proyectos y después se... No, no te equivoques. No me metas el proteja que eso era otra historia. No, no, no. El plan OLA lo que hace es recoger, recoger flecos. Las necesidades. Es decir, que no es nada nuevo. Flecos de las necesidades que hay dentro de la planificación. El plan Mejor Escuela que data de 2007 y 2008 y lo que se tenía que haber hecho en 2008 y no se ha hecho, una parte, porque ni siquiera todo. Te puedo poner el ejemplo de Conil, del Colorado, que estaba previsto en el plan Mejor Escuela de 2008 y que ahora no se ha hecho y ni siquiera figura en el plan OLA. Por tanto, dices tú, mire usted, ni es plan de empleo porque los parados de Conil, de Chipiona, de Espera, de los 12 municipios de Cádiz, de los 470 de Andalucía, tienen derecho. ¿O qué les digo yo a un parado de Conil? Mira, tú como eres de Conil, no tienes derecho a este plan de empleo. Pero es que además ni siquiera culmina. Ni siquiera culmina. ¿Tienen? 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 No. ¿Todo? No. No. Porque allí no hay plan OLA. Y porque el plan OLA dice expresamente que se contratará preferentemente a los parados de cada localidad. Pero voy más. ¿Qué cuatrocientos y pico municipios tiene Andalucía? María, María y Mámez, del plan OLA. Pues claro, pero si el plan OLA se ha anunciado. ¿Qué criterio ha seguido? Yo lo preguntaba. Un momentito, mamé. El plan OLA se ha anunciado y se ha publicitado y se ha tal con doscientos millones de euros. ¿Vale? Sí. Bueno, pues para el año que viene no son doscientos, son cien. O sea, la mitad. Porque ahora dicen que es que Europa financia en dos años. Pues haberlo dicho. Porque ahora ¿qué quiere decir eso? Que de las obras que hay, solo se van a poder hacer la mitad. Claro. Con lo cual ahora, doble problema. Ya no son cuatrocientos. Pueden ser novecientos. Hombre, por Dios. No es eso. Claro. Esto demuestra un poco el maquillaje de los presupuestos. Yo creo que el gran problema del PSOE en este tiempo ha sido la falta de sinceridad con el pueblo. Y se le va a volver en contra. Porque la gente se va a sentir engañada. Ese es el gran problema. Yo creo que es preferible reconocer. Mire usted. Mire usted. No hay dinero para esto, para esto. Que decir, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Y después no se hace. Ese es el problema del PSOE. Bueno, supongo que eso es lo que se ve en este presupuesto. Eso es lo que se va a ver el domingo. Eso es lo que se va a ver el domingo. Eso es lo que se va a ver el domingo. Bueno, sí, sí. Lo que se va a ver el domingo. Yo no sé lo que va a venir después del domingo. No sabemos qué es lo que va a venir. La gente, lamentablemente, María, la gente, y digo lamentablemente por lo que significa, va a castigar al PSOE. El problema es que va a premiar a Rajoy que no se lo merece. Ese es el problema. Que va a premiar a un Rajoy que no se lo merece. Porque no ha hecho nada, ni tiene programa, ni tiene nada. ¿Cómo que no? Tenemos un magnífico problema, ni tiene programa, ni tiene un programa. Que no lo conoce nadie. Bueno, lo conocemos por lo que hacen en otras comunidades autónomas. Por eso conocemos el programa. Y lo más importante, y tú lo has dicho, no vamos a mentir al ciudadano. No, pero ¿cómo se crea el empleo? ¿Diciendo? A la vez no. ¿Diciendo voy a crear empleo? Porque el empleo hay que decir cómo se crea. ¿Haz creando una ley para el apoyo al emprendedor? ¿Y qué? No, no, pero si no. No, no, pero si no. Todos a la vez no. Todos a la vez no. Es como se dice el PSOE. Voy a crear una ley que cree empleo. Y usted, hágala. Y por los hechos, por los hechos de los conocedores. Yo no sé. Pero hágala con medidas concretas. Claro. Adelántela. No, pero dígame qué va a hacer. Dígame qué va a hacer. Es una irresponsabilidad. Si tiene la varita, si sabe cómo hacerlo. Es tan grave. Tendría que haberse reunido con el gobierno. A la vez no. ¿Ha visto lo que se ha empezado ayer en diputación ya? Que se ha dado un paso importante. Que es una prioridad. Vamos a ver lo que se hace de todos. Bueno, bueno. Pero no me negarás que es un paso importante. Como prioridad, el empleo. El dinero, priorizarlo. Contando con los colectivos sociales. Pero no empleo que se ha quitado de otras partidas de diputación que también eran de empleo. Vale. Bueno, pero para reestructurarle darle un mejor fin. Para mí es tan grave. El no haber reconocido la crisis y haber tomado medidas al principio. Como ha dicho Zapatero. Como el decir, cuando yo esté gobernando, porque yo esté gobernando, se va a crear empleo. Tan mentir es una cosa como otra. No. Pero si es verdad que genera... No. Pero si es verdad que en el momento que hay un cambio, el cambio va a generar esperanza. Ya lo estamos viendo en Italia. Y confianza. En Italia ha habido un cambio. Y como los mercados son insaciables, no hay... Pero el cambio no ha sido impuesto. Estamos en el punto más alto de deuda de España. De prima de... 435 puntos. Ya hemos subido los 400. Recientizando. Pero, Ignacio, el cambio en Italia no es igual que en España. En España va a ser una decisión que lo decíamos antes. Libre de todos los ciudadanos. Va a ser 80 puntos. Va a ser 80, no. En general, somos todos conscientes. Además, no estamos mintiendo. Que nos esperan tiempos muy duros. Eso es lo que tenía Italia. Que vamos a tener que trabajar todos juntos. Todos. Casi. Pero realmente podemos salir de esta. Y esa esperanza y esa confianza es la que nos va a hacer que todos levantemos cabeza. Pero porque esté el Partido Popular no hay ni más confianza ni más... A ver, Mamén. Mamén. Claro que sí. Va a ser un cambio de un equipo de gobierno. Mamén. Hay una cosa que a los tres, que sois los tres políticos, representáis a un sector de la sociedad que os han votado tanto a Izquierda, India como al Partido Popular, como al PSOE. Lo que el ciudadano ya... Y vosotros no os movéis por la calle, igual que me muevo yo. Lo que la gente no va ya es a aguantar ya más. Quiero decir, aguantar más en el sentido, como decía Ignacio, algo que no se tiene que haber hecho nunca es ocultar lo que estaba ocurriendo a nivel de una crisis económica. Se dice la verdad. En este caso, lo estamos pasando muy mal. Y hay que hacer este tipo de cosas. No se va a hacer esto. Y lo que la gente ya no va a aguantar va a ser eso. Quiero decir que lo que ocurra o lo que ocurra el domingo, sea quien sea el que él gane, da igual, porque será el que tenga la confianza democráticamente de los españoles, está claro que no se le va a dar ni un minuto de respiro. Es más, no debemos darle ni un minuto de respiro. Aquí no hay ya, como yo esta mañana comentaba, aquí ya no hay tiempo ni 100 días de gracia, ni tres meses para ver qué hace. No, usted se tiene que poner el mono remangarse, sea el que sea, y ponerse a trabajar para levantar esto cuanto antes mejor. Porque yo otro día escuchaba un comentario que hacía alguien y decía, raro, porque aquí somos como somos, pero como esto sigue así, se pueden ver incluso hasta revueltas sociales en la calle. No te quepa duda. Esto se puede ver revueltas sociales en la calle. Yo invito a la gente a reflexionar y que establezca un proceso paralelo entre, por ejemplo, lo que está prometiendo Rajoy y lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Jerez. En el Ayuntamiento de Jerez, con el Partido Popular, se iba a resolver todo. Bueno, pues ya han pasado los 100 días de gracia. No, ya han pasado los 100 días de gracia. La gente sigue sin cobrar. La gente sigue con mucho miedo de futuro. Los autobuses siguen sin funcionar adecuadamente. Y hay empresas de proveedores a los que se deben 4 o 5 meses. Te aseguro, Ignacio, a partir del lunes, hasta los ayuntamientos van a empezar a cambiar las cosas. Seguro que van a cobrar a partir del lunes. No, no, no. Vamos a ver. No insultemos la inteligencia de la gente. Ignacio, varitas mágicas no existen. Pero lo que sí está claro, y volvemos, es que me estás poniendo dos casos que no son hecha por la vez. Yo me callo cuando puedes comparar todo un país y no... No, no, con una localidad, con una problemática. Sí, pero después no hablo. No puedes compararlo. Pero te aseguro, yo estoy segura, que sí, y ojalá, contemos con el apoyo de todos los ciudadanos. Sabemos que nosotros no nos creemos la encuesta y lo único importante son el día 20. El voto es realmente lo que va a decidir el cambio. Pero si tenemos ese cambio, va a empezar una nueva etapa en España. Y ya eso tiene que ser un motivo de... Pero nadie tiene varitas mágicas. No hay varitas mágicas. Claro que no, pero trabajando y cambiando. Y Rajoy inspira tanta confianza como para eso, hombre, por Dios. ¿Quién es Rajoy? Ignacio. ¿Quién es Rajoy? Pues Rajoy es una persona que cabeza un equipo con muchas personas preparadas, con muchas personas dispuestas a trabajar. María, yo soy muy obediente. Yo no me enteraba, yo me quedo callada y por lo menos espero que me den la palabra. Que tú des la palabra si no... Es un debate, venga, María, adelante. Pero yo solamente decir una cosa, yo, dice Mamen, a partir del lunes va a ser algo distinto. A partir del lunes esto va a seguir, la situación de crisis va a seguir tal... Es que pensar lo contrario sería de ilusión. Vamos a ver, le he dicho que no tenemos una varita mágica. No puedo terminar, Mamen, yo te he oído muy detenidamente mientras hablaba. Sí, yo te escucho también. Y quisiera... Yo quiero... Que la situación no va a cambiar, que mañana, o sea, y el lunes tenemos una situación la misma de difícil que la que tenemos hoy. No sé a qué gobierno le tocará tirar de este país adelante. Tendría que haber un compromiso también de la oposición, de aquel que esté en la oposición, porque tiene esa obligación también. Totalmente de acuerdo. No lo ha habido en estos cuatro años, si estás de acuerdo. Pero, María, mame, mame. No ha habido en ningún momento en estos cuatro años ha habido una responsabilidad del Partido Popular. Y si tiene... No se ha querido aceptar, qué distinto, María. No es cierto, no es cierto. No se ha apoyado el Partido Popular. Ignacio, te veo muy unido al Partido Popular. No, fíjate. ¿Quién está poniendo celosa? No, no, sí, sí, absolutamente celosa. ¿Se está poniendo celosa? Estoy diciendo que soy un... Escuchamos el argumento de María. Lo que yo... Lo que acabo de decir lo demuestra el Ayuntamiento de Jerez, en cuanto entrara el Partido Popular, muy legítimo, que sea el Partido Popular que está, que lo votaron por mayoría, que lo han votado los ciudadanos de Jerez, y que... Pero, bueno, ya han pasado los cien días, como decía Ignacio. Ahí tenemos una realidad que es... Que es que la realidad es tonzuda. No se tomó Zamora en una hora, María. Claro. El PSOE sí lo tenía que haber hecho en una hora, pero el Partido Popular tiene todo el tiempo del mundo. Nos pasará, si llegara el gobernador del Partido Popular, pues seguramente podremos estar haciendo un análisis como el que está pasando en el Ayuntamiento de Jerez en otro día aquí, porque hay una situación difícil. Y decir que el que sea tiene que... Que aquí hay que empezar a trabajar ya, no. Aquí se ha estado trabajando todo este tiempo. Aquí se han estado tomando unas medidas duras, y que estoy de acuerdo que al propio Zapatero le ha dolido más que a nadie hacerlo, porque iba en contra de lo que él entendía, de la política que él quería hacer en este país, pero le ha tocado gestionar el momento que le ha tocado. Se han estado tomando medidas muy duras, pero que nos han situado hoy, ahora mismo, en una situación... Nos han sacado de la posibilidad de estar hoy... No han servido para evitar la posibilidad de rescate todavía. Entonces, ¿para qué han servido? Han servido. Hombre, si no se hubiesen tomado, probablemente estaríamos como está Italia en el día de hoy. Aquí se ha hecho una reforma laboral, y seguimos con 5 millones de parados dos años después. Ignacio, si han tomado medidas que yo entiendo... Aquí se ha tomado la medida de reformar las pensiones, y los mercados son insanciables, y siguen castigando a España. Sí, sí, y es que... Y bueno, imagínate, en el hipotético caso... Inclinando la cerviz, como hace Zapatero, y como va a hacer Rajoy... No, 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 no. Y entonces al final vamos a tener... Imposible, a ver, un momentito. Bueno, la reforma de la Constitución, pactada por la tenaza PP-PSOE, para nada, porque para qué ha servido. Una pregunta que os quiero hacer, una pregunta que os quiero hacer a los tais. Para hoy no estar como podríamos estar. Si estamos igual, estamos igual, con 5 millones de parados. Es lamentable que tú digas eso. No, no, estamos peor, con 5 millones de parados. Y ahora te pregunto, en el hipotético... Con 5 millones de parados. No, no, te hago una pregunta. el hipotético de caso de que fuera Izquierda Unida, ¿quién gobernara? ¿Qué haría? ¿Salirse de la Unión Europea? ¿Salirse del euro? ¿O qué es lo que haría? Habríamos trabajado por no hacer la reforma laboral y desde luego en Europa, con toda la izquierda de Europa pelear por otra Europa diferente que lo están pidiendo ahora lo está pidiendo Rubalcaba cuando lo pudo hacer desde el gobierno, que haya medidas de incentivación económica que no todo sea ajuste duro el Rubalcaba se está diciendo y lo que tenemos que decir lo que tenemos que decir es que en Europa pues no voy a dejar que ellos hablen tampoco que se lo oiga, porque si no, no se me oye a mí que lo que está pidiendo Rubalcaba es, a mí me parece una medida muy importante no, un plan Marshall no Rubalcaba está, pero no lo digas con esa segunda intención como lo está diciendo lo que está diciendo lo que está pidiendo Rubalcaba es que ese tener que liquidar ese déficit que tenemos de situarnos en las cifras que nos tenemos que situar en un plazo para el 2013 que tiene asfixiado a gobierno central a comunidades a ayuntamientos y a todo el mundo porque hay que apretarse el cinturón para llegar a ese objetivo que eso se aplace en un par de años porque podremos todos trabajar más tranquilos y podremos seguramente hacer más inversiones eso se hace desde un gobierno desde un gobierno desde un gobierno se va a plantear en Europa ¿quién lo va a creer a Rubalcaba? Rubalcaba no lo crees tú ¿por qué no lo has creído nunca? y porque aquí no vas a decir ¿pero quién ha dicho que Rubalcaba no lo creó? está gobernando cuando se es presidente de la Unión Europea como se fue buscando alianza no ahora cuando se es un simple candidato además con todos los números para ser derrotado es tarde para hacer esas cosas eso se tenía que haber hecho pero que ha sido vicepresidente vamos a ver eso no lo puede hacer eso no lo puede hacer Rubalcaba ¿que no lo puede? ¿hace ocho años se tenía que haber hecho eso? claro pero cuando estamos desde cuando estamos con el problema es que no es el problema ahí está el problema que sea el gran problema de Andalucía uno de los grandes problemas ¿en qué momento es cuando se acuerda de lo del 2013? se ha perdido la oportunidad de aprovechar la época de bonanza para reforzar a Andalucía pero ya lo están mezclando todo Ignacio ya lo están mezclando una pregunta que quiero haceros una pregunta que quiero haceros a los tres ya que habéis sacado el tema de la economía y la política nacional ¿creéis? una pregunta que os planteo ¿creéis que si Zapatero no adelanta la convocatoria de elecciones la situación económica hubiese obligado a Europa o mejor dicho la Unión Europea le pidió de forma velada a Zapatero que adelantara las elecciones antes de ser España intervenida? hombre a mí no me estrenaría nada yo entiendo si han dado un golpe de estado en Grecia y otro en Italia pero yo entiendo que lo que falta es bastante lo que faltaba para las elecciones tampoco era un periodo de tiempo nos faltaba un año y para que lo que la estamos adelantando yo fíjate no iba a cambiar mucho la situación pero creo que hasta en esto se ha equivocado Zapatero por una cosa que fue el haberlo anunciado antes del verano cuando tú anuncias que convocas elecciones es un periodo de interinidad es un periodo donde incluso en la administración se comenta mucho nadie se mueve porque como todo tal entonces eso ocurre ¿desde cuándo lo estaban pidiendo Izquierda Unida PP y todo? ¿desde cuándo estaban pidiendo las elecciones anticipadas? lo que no se puede hacer es en junio lo que no se ha podido es estar hablando de elecciones anticipadas durante tanto tiempo y no dejar y no dejar es que eso no es cierto es que eso no es cierto ojalá 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 no tengamos que retomar lo que yo critico es que las elecciones se hayan anunciado en julio no pues mire usted si usted las anuncia en julio disuelva en julio y si no cállese hasta que las vaya a disolver porque todo esto ha supuesto un periodo de interinidad de falta de confianza de provisionalidad en España que no nos ha beneficiado para nada cuando estaban pidiendo elecciones anticipadas de golpe eso lo estaban pidiendo esa inseguridad la han estado provocando porque no es en ningún momento en ningún momento en ningún momento se ha habido a ninguno decir aquí estamos todos aquí estamos todos y vamos a a pelear por esto no si tiene que hablar vosotros yo no pero bueno yo planteo temas por supuesto quiero decir con esto que lo es también cuando gobierna Zapatero por supuesto que lo es y se merecía el compromiso del Partido Popular y no lo ha tenido pero coincidió y es falta de lealtad decir que no coincidió más lealtad que nosotros no ha habido nadie coincidió pero tú te atreves a decir eso aquí que se vea siempre bueno no hombre rotundamente no es verdad tranquilizaros digo esto porque coincidió el mes de julio lo recordáis con la mayor caída de la bolsa cuando comenzó la prima de riesgo española a dispararse y previa a esa semana que fue la última yo recuerdo lo recordáis todos porque nos reunimos justamente que el día 29 de julio se convocaron las elecciones la semana anterior había habido una cumbre europea y allí estuvo precisamente Rodríguez Zapatero curiosamente ese mismo viernes se anunció la convocatoria de elecciones y posteriormente es lo que os digo yo os lo planteaba España no podía pasar o él no podía permitir que durante su gobierno España fuese intervenida económicamente porque de forma velada casi casi yo digo que casi se lo dijeron o convocas elecciones o esto se va al traste de hecho lo que comentaba Ignacio antes lo que yo les decía es un lujo elegir un gobierno en un país europeo ahora mismo sí evidentemente después del visto lo visto pero es que hay un hombre de mucha experiencia como es Mario Monti como primer ministro italiano un hombre que va a ajustar Italia no tiene más remedio pero es que Francia tiembla igual que España entonces no tiene más remedio pero en el caso de Italia es otra historia pero cuando haya otro gobierno no tiene más remedio que ajustar y Zapatero mientras ha estado si tenía otro remedio que no fuera a ajustar no no yo no digo que no lo haya hecho es que me parece yo no estoy aquí para opinar yo no estoy aquí para opinar opináis vosotros pero yo no digo que no lo haya hecho Zapatero pero lo que se detecta lo que se percibe en el ambiente es que lo ha hecho todo a golpe de órdenes que le han dado desde la Unión Europea que por él mismo es lo que se percibe Europa la Unión Europea gobernada por conservadores exactamente a los que se ha plegado Zapatero Sarkozy y Merkel le han marcado el camino a Zapatero España es un país de la Unión Europea lo recuerdo para lo bueno y para lo malo y Zapatero ha contribuido a construir una Unión Europea impresentable ¿Puedo terminar? Impresentable la Unión Europea que haga falta más Europa tal como se ha hecho impresentable estoy contigo que haga falta una Europa es incapaz de resolver sus propios problemas ahora mismo la Unión Europea está en cuestión en todos los mercados mundiales tienes que ir a mendigar ayuda a China a la India a Estados Unidos ¿Puedo terminar? y eso también es responsabilidad de Zapatero y eso que tú estás diciendo tiene mucho que ver con la incertidumbre que hemos visto aquí en España y con lo que se ha visto en otros países en cuanto a las medidas que desde Europa se han pedido porque en Europa tampoco hay un liderazgo tampoco hay una voz clara de qué es lo que hay que hacer no sé si porque los datos no lo recomiendan o sea no recomiendan una directriz clara o no se tienen datos como para poder tener esa directriz o porque se ha ido dando se ha ido pidiendo medidas desde Europa se ha hecho mal y los países europeos han tenido que asumir las medidas que han puesto pedisteis el sí a esta Europa eso es una cosa que tú reproches por votar el tratado de la constitución que es el que nos trae este tipo de Europa Ignacio una cosa es es que tú digas que no una cosa es que tú critiques una cosa es que critiques el apoyo o no del PSOE y del Partido Popular a Europa el PSOE cree en Europa y cree que es necesaria y cree que se pueden hacer mucho mejor las cosas o no esta Europa por supuesto no este modelo de Europa pero este modelo pero si es mucho mejor de lo que ha hecho los dos partidos y mucho mejor este es el que hizo Aznar y este es el que hizo Zapatero Ignacio es un modelo de Europa sabes que está en el precipicio compuesto por unas mayorías al borde del precipicio y que le falta una reorganización por supuesto que está en el precipicio decía Merkel ayer estamos en el peor momento desde la segunda guerra mundial para qué ha servido esa Europa hay que ser valientes cuando se está en un gobierno hay que ser valientes pero no vale echar balones fuera y echarle la culpa a la culpa hay que ser valientes estamos en la situación en la que estamos estamos en la situación en la que estamos y hay que actuar y ahora no podemos hablar de lo que es hemos hecho mal antes y no pasa nada que a ti te hayan parecido la lista de tratado es larga porque al fin y al cabo es como está viva Europa sigue creciendo se está haciendo no hay armonía social eso es fundamental eso es fundamental no podemos tener una moneda única y no tener os dais cuenta ahora cuando nosotros lo decíamos os reíais de nosotros y seguíais pidiendo el sí al referéndum que consagraba que no hubiera armonía fiscal Ignacio eso no es cierto pedíais el sí a ese referéndum pero que creemos que Europa tiene que trabajar sin tener una fiscalidad lo mismo que tiene una economía compartida tiene que tener una fiscalidad compartida y una carta social de derechos eso es lo que pedíamos los que decíamos el no al referéndum ahora celebro celebro que os hayáis convertido a pedir otro tipo de Europa de todas formas hay que tener en cuenta que equilibran tenemos que terminar y que hay que tener la política común económica y por otro lado la política fiscal la Europa que estamos construyendo entre todos también parte de grandes desigualdades que ha habido todo este tiempo es una andadura que es necesaria el ir equiparando y el ir dando pasos nosotros nos hemos beneficiado muchísimo claro en cualquier caso el euro cada día es más débil que no se mutin todo lo que hemos hecho como estaba diciendo Ignacio el euro cada día es más débil la economía europea como tal en moneda única no es que se tambalee pero se encuentra en una situación extrema de gravísima de riesgo y bueno ya en varias ocasiones Angela Merkel que es la mujer o el país la mujer que representa al país que está tirando del carro de Europa ante los mercados internacionales defendiendo muchas veces dice que lo indefendible pero bueno en cualquier caso ojalá y que salgamos de esta a la que estamos también le interesa bueno si también pero bueno a donde exporta Alemania si no es a Europa si si evidentemente el ejercimiento de Alemania este año es de un 3,8% pero bueno y conremos un peligro que es un fallo que tiene Europa porque es verdad que Angela Merkel está liderando pero está liderando como presidenta o sea ella lo que a ella realmente le interesa como canciller alemana Alemania y los de su país claro pero porque le interesa también evidentemente pero a lo mejor por eso hace falta un presidente que no acabe de caer Grecia porque en el momento que caiga Grecia tampoco una presidencia fuerte europea y una presidencia que nos represente a todos y que no tenga que estar ahí en función de los votantes alemanes o de los votantes españoles o de los votantes franceses el que tome el que lleve la rienda de la Unión Europea tiene que ser imparcial en cualquier caso celebro que reconozcáis que habéis construido una mala Europa en cualquier caso como digo no, no, no hay que cambiar hay que cambiar porque había que entrar para trabajar si Europa fuera de izquierda de otra manera en cualquier caso como digo en cualquier caso como digo es un lujo el que el domingo podamos de momento todavía escoger un gobierno cosa que no han podido hacer países como Grecia y como Italia nada más y nada menos algo muy rápidamente porque no quiero que os marchéis sin comentar el tema y que es el tema de Visteón ayer se publicaba que el delegado provincial de empleo de la Junta señor Bouza no descarta el que la consejería lleve a la fiscalía el tema de Visteón puesto que se ha detectado bueno los sindicatos lo denuncian etcétera pues todas las irregulares del mundo en lo que Visteón la multinacional de Ford tiene previsto con respecto a la planta y sobre todo lo que más preocupa que es el futuro de esas 450 familias vosotros precisamente en la pasada semana en el Parlamento de forma unánime una declaración precisamente sobre este asunto sí porque bueno yo creo que este es un ejemplo de cómo en esa internacionalidad que se ha construido se está permitiendo a determinados estamentos en este caso a las multinacionales hacer lo que quieren yo creo que hay que poner pies en pared y desde luego lo ideal sería que apareciese un inversor o sea lo ideal es mantener la actividad de la planta y mantener el empleo pero mientras tanto yo espero y espero que no que no se cometa el error que se cometió en Delfi de facilitar la huida digamos la marcha de los responsables saliéndoles muy barato y de rositas yo creo que si hay que ir a la fiscalía hay que ir a la fiscalía váyase pero con nombres y apellidos concretos aquí yo creo que hay que ya lanzar órdenes internacionales de detención contra los responsables de esta brutalidad que se está haciendo en Visteón cuando se está demostrando que había pedidos que había carga de trabajo que es una especie de capricho por optimizar un beneficio olvidándose de los trabajadores los trabajadores esta mañana por cierto un representante que escuchabais cuando yo hablaba con él me pedía de forma encarecida que os trasladara el que por favor los defendáis que hagáis lo indecible porque sois parlamentarios andaluces representáis a la provincia de Cádiz y esa es una empresa gaditana Cádiz Electrónica ellos han estado reunidos con todos nosotros han estado en el Parlamento no una vez solas están más de una y bueno y saben que cuentan con todo nuestro apoyo y por parte de la Junta de Andalucía pues han visto lo que viene en la prensa pues y lo que viene hoy y lo que hemos oído otros días y el compromiso que ellos saben que tienen de la Junta de Andalucía que es actuar con la ley en la mano y no dejar pasar ni una no dejarle pasar ni una no tienen ningún expediente de crisis no tienen justificación para nada de eso y mientras no lo tengan pues de hecho hoy viene una sanción si no tienen las nóminas abonadas en el día de hoy o algo así Sí la sanción cuatro meses concretamente porque es lo que la empresa pretende ya es abonar nóminas no mantenimiento poco a poco y muerte por oficia de la empresa La Junta de Andalucía va a ser todo lo que esté en su mano es verdad que lo que nos apetece a todos y lo que todos decimos bueno viendo ante una injusticia de esa es eso coger a ese responsable de esa empresa o responsable de esa empresa sentarlo y decirle de aquí no te mueves hasta que no resuelvas esto pero también es verdad que tenemos que y si hay que expropiar con todos los pronunciamientos judiciales que hagan falta terrenos por supuesto naves y maquinaria pues habrá que hacerlo como último recurso pero desde luego no se pueden salir con la suya y lo que no se queden en el desamparo estos 450 trabajadores en eso nos tienen a todos y se puso de manifiesto pues con no con la sí porque ellos ya lo saben que cuentan con el apoyo individualmente de los partidos por supuesto pero creo que el hecho institucional con la aprobación es un poco un escalón que no se debería subir porque podía venir una cascada creo que Bisteón es el frente de batalla la trinchera la última trinchera para evitar que esto sea una cascada de deslocalizaciones y yo espero que la junta que en este caso que actúa que realmente la experiencia que tú has hablado antes del fin que nos sirva que hayan tomado buena nota de todos los errores cometidos no son casos comparables pero era exactamente igual no son casos comparables pero María te quiero decir se han dado tantos pasos la trayectoria ha sido tan larga que eso no tiene que servir hombre claro hay que estar escarmentado y desde luego que no vuelva a reproducirse la situación yo creo una empresa y otra vez haría falta algún tipo de organismo europeo que digamos una especie de tribunal o algo hombre hay que analizar este tipo de casos porque esta es una empresa europea es una empresa que incluso dentro del estado español mantiene otras fábricas está invirtiendo en Almosafes 800 millones de euros en Almosafes esto hombre que deje a 400 personas de una zona deprimida en la calle hombre alguien tenía que poner pies en pared no se puede llevar el liberalismo al extremo de lo que está llevando en materia económica y sobre todo cuando se habla de beneficios es una empresa que si mal no recuerdo me comentaban precisamente los representantes sindicales que han estado ya aquí más de una ocasión y yo tengo el compromiso como medio público que es de no dejarles y continuamente está sobre el tema de Visteón para que no se nos olvide el tema de Elfi por supuesto y es que una empresa tenía previsto beneficios este año de 75 millones de euros con lo cual es una auténtica barbaridad es un terrorismo industrial lo que la multinacional Visteón está haciendo con esos trabajadores pero yo sé que sois aquí se discute se dice de todo pero sois personas ante todo por encima de todo y después sois políticos y sois gente seria gente comprometida con vuestros electores y con la provincia de Cádiz y estoy convencido ellos están escuchando ahora que tienen el compromiso vuestro de Ignacio García de Mamen y de María de Izquierda Unidad del PP y del PSOE de que no los vais a dejar solos en ningún momento porque ese es un tema que hay que dar un escarmiento a este tipo de empresas que se van como están operando ya en el norte de Marruecos y en China pagando la hora de trabajo muy baja muy barata que es lo que vamos buscando gran rendimiento con poco esfuerzo incluso dentro de Europa porque hay países dentro de Europa como el caso de Elfi con Polonia y puede ocurrir en Rumanía y tal y ese tipo de situaciones hay que evitar pero hay que frenarlas porque además después a Polonia le pasará porque en el momento que él sube al final en cuanto la gente se sitúe claro o sea que no va a dejar un minuto invitar a la gente a que vaya a votar eso eso le he dejado para el último minuto a ver el domingo a partir que por cierto va a llover lo voy a decir pero bueno va a llover el domingo el domingo a las 9 de la mañana se abren las urnas se cierran a las 8 de la tarde es un día en el que hay quien dice que es un punto de inflación en la historia de este país de una situación muy difícil en la que estamos como otros muchos países pero hay que ir a votar es un derecho que tenemos y como tal debemos ejercerlo ¿no Ignacio? es un deber y yo llamaría simplemente al voto reflexivo que no sea un voto digamos impulsivo sino un voto reflexionando que ha ocurrido y que puede ocurrir que sea un voto pensado y meditado pero sobre todo que sea voto yo por supuesto que bueno toma muy poquito tiempo no nos cuesta trabajo y que nos sintamos todos partícipes de bueno como decimos nuestro lema no sumate al cambio no hablemos del lema no hablemos del lema porque entonces llamo yo a la rebelión enseguida no se puede no se puede por favor que me metes a mi me buscas un problema no no se trata de que sumemos entre todos que realmente nos sintamos todos partícipes lo siento que quería decirlo de sumar ya ya que me buscas un problema no perdón lo tienes muy interiorizado ya empiezo a hablar de pedido no porque se adapta a un verbo lo importante es el deber y el derecho de ir a votar es participar todos jóvenes mayores todos porque realmente después si no no nos podemos quejar y además la democracia si elegimos para cuatro años y si después no ha funcionado no se ha hecho lo que se ha prometido se cambia y no pasa nada pero que realmente cumplamos con nuestro deber y con nuestro derecho ¿todo el mundo votaría el domingo? por supuesto yo creo que es una de las cosas que tenemos todos que en las manos de todos vale lo mismo y es el voto vale lo mismo en la mano quiero decir en la mano de cualquier interés lo mismo en las manos de Botín vale lo mismo el voto de Botín que bueno pues es una persona desde luego muy alejada de un albañil o de cualquier otra persona que trabaje que tenga un sueldo mínimo es lo que nos iguala lo que no debemos esa oportunidad no podemos perderla esa oportunidad de ir a votar el domingo que hasta dentro de cuatro años no la vamos a tener otra vez que siempre bueno lo lógico lo lógico es que por el bien de todos lo lógico de cuatro meses tenemos otra vez bueno pero estamos hablando estamos hablando del gobierno de España que hasta dentro de cuatro años se entiende se entiende que vamos a tener una situación de normalidad con unas dificultades que todos conocemos pero se entiende que cuatro años tardaremos en tener que acudir a las urnas otra vez espero que sí y bueno pues yo creo que no podemos desperdiciar esa ocasión que quedándose ni siquiera desde la más profunda indignación que todos de alguna manera estamos indignados por algo ni siquiera desde la más profunda indignación se justifica el quedarse en casa porque quedándose no se cambia nada y hay que aportar nuestro granito de orina aportar nuestra opinión ahora que nos la están pidiendo y desde luego un voto reflexivo viendo como decía Ignacio qué es lo que ha pasado dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir y por qué camino podemos ir mejor y qué es lo que estamos dispuestos a dejar en el camino tenemos el derecho el deber la obligación y la gran responsabilidad todos de acudir a votar es una buena oportunidad incluso para canalizar ese cabreo que mucha gente claro cabreo finalizado sí, pero tampoco es bueno ese voto impulsivo de cabreo pero sí, reflexivo convierte en voto tu cabreo sí, claro el próximo martes día 22 sí os tengo aquí ¿no? sí pase lo que pase por supuesto pase lo que pase eso yo tengo el compromiso de Ignacio el compromiso de María y el compromiso de Mámeno pero que sí estaréis aquí pase lo que pase y el lunes aunque alguna sea ministra tiene que mira que si eres tú ministro el lunes tú te imaginas que me ponen hace un mensaje Guillermo que lo siento que voy camino de Madrid que me han llamado el nuevo gobierno que me ha escuchado en las tertulias de Onda Cali y viendo mis teorías tú te imaginas eso demuestra efectivamente que en este momento las urnas están vacías y que no hay que presuponer hay que llenarla hay que llenarla hay que llenarla y hay que llenarla hay que llenarla de voto efectivamente no hay que excluir que el gobierno de Izquierda Unida me llame humildemente a desempeñar cualquier puesto en Madrid quién sabe quién sabe pero bueno en cualquier caso sondeos aparte todo es opinable todo es información pero el único y válido sondeo el único que vale es el domingo y hay que ir a votar y el único análisis sobre eso que es válido es el que hagamos el día 22 porque lo demás han sido todo especulaciones por supuesto que sí aquí el martes por supuesto gracias Ignacio García parlamentario Andaluz de Izquierda Unida pase lo que pase el martes estarás aquí nuevamente buenos días y gracias porque además tenéis una semana muy tranquilita creo a nivel parlamentario a nivel político no evidentemente tranquila digo yo me refiero imagínate yo tranquilita entre comillas Mamen Pedemonte parlamentaria andaluza del PP a nivel parlamentario a nivel político entre comillas tranquilita sí porque lo que tenemos es la provincia recorrerla y bueno trabajar hasta el último momento porque como hemos dicho es importantísimo el que nadie nadie se quede en su casa María Cózar parlamentaria andaluza del PSOE también pase lo que pase estarás aquí el martes por supuesto por supuesto de momento y semana también tranquilita de momento pues tranquilita contándole a todo el mundo bueno pues cuál es nuestro proyecto y por qué entendemos que hay que ir a votar y por qué entendemos que nos tienen que votar a nosotros como se suele decir en estos casos en el mundo del torio creyentes o no creyentes que Dios reparta suerte y que a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga digo porque vamos a hablar ahora de los refranes justamente del refranero popular hasta el rabo todo es toro yo recuerdo los refranes que una vez los décimos de lotería que siempre hace años pero que sabes que lo dedican a temas y hubo un tiempo y hace ya muchos años dedicado a los refranes yo me acuerdo que me gustaban y coleccionaba los estos porque venían con un dibujito que en buen árbol se arriba y encierran mucha filosofía la letra mucha sabiduría el ciudadano que sigue estando vigente si señor lo dicho por empirismo gracias a los tres mucha suerte a los tres partidos políticos el próximo domingo y aquí nos vemos el próximo martes para hablar de todo lo que ha pasado y de la actualidad y por supuesto de Andalucía que afortunadamente seguirá caminando gracias a los tres muchas gracias yo en nombre de los tres te digo que no te olvides de ir a votar no 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 por supuesto no es una jornada de trabajo que no te olvides de ir a votar no no para nada para nada es un deber y un derecho que tenemos es un deber en primer lugar y posteriormente un derecho gracias y hasta el martes buenos días 10 y 14 una pausa y hablamos de refranes hasta ahora suscríbete ¡Suscríbete al canal!